Las sanciones económicas por estacionar mal un vehículo de movilidad personal o patinete varían en función del ayuntamiento en cuestión, aunque en líneas generales suelen partir de los 30 euros y pueden llegar a alcanzar los 200. Si no quieres ser multado, evita bloquear aceras, ya que esta es una de las multas más frecuentes entre los usuarios de patinetes eléctricos. Recuerda que existen personas con movilidad reducida y falta de visión a las que podemos complicarle mucho su día a día con este tipo de prácticas. Por otro lado, evita los aparcamientos superpoblados. Si estás en una ciudad con plazas de aparcamiento designadas y hay muchos patinetes aparcados en una, pasa a la siguiente. Menos de 10 vehículos en una zona de estacionamiento es una buena regla general. Si ves tres patinetes bien aparcados en una fila, únete a ella, aparcando siempre en posición vertical. Y es que los patinetes inclinados ocupan mucho más espacio, son difíciles de adelantar y consisten en un problema de seguridad, especialmente para los grupos más vulnerables. Debemos ser muy respetuosos también con los puntos de acceso. Para ello, asegúrate de que tu VMP no bloquee la entrada o la salida de los garajes, paradas de autobús, tiendas, estaciones de metro y demás. También hay que dejar libres las carreteras, los carriles bici y los pasos de peatones. ¡Gracias!